La Legión 501 sirvió al general Jedi Anakin Skywalker durante las guerras clon. Eran dirigidos por el Capitán Rex designado como CT-75-67. Eran distinguidos por sus marcas azules en sus armaduras. La 501 era posiblemente la legión más conocida de la galaxia y a menudo servían en las líneas delanteras. Otros miembros importantes eran CT-6116, CT-5555 y CT-5385, también conocidos como Kix, Sinkos y Top, que ayudaron a Ahsoka y a Rex a entender el plan secreto del emperador durante la Orden 66. Una parte de la legión acompañó al general Skywalker al templo Jedi para acabar con la Orden Jedi. Una parte de la 501 acompañó a Ahsoka Tano a Mandalore para capturar a Maul junto a la resistencia mandaloriana liderada por Bo-Katan. Esta compañía se hizo llamar la 332, teniendo como líder al Comandante Rex y al Capitán Bong. Durante la Orden 66, Ahsoka liberó a Rex de su chip inhibidor y logró huir del crucero antes de que se estrellara en una luna desconocida. La 501 evolucionó a una unidad de soldados de asalto y se mantuvo bajo las órdenes de Darth Vader hasta que fueron demasiado viejos para el deber. 30 años después de la batalla de Endor, se sabe que el soldado Gix fue descongelado por el pelata Sidonitano. Y el Capitán Rutherford, que sirvió al Imperio, acompañó a Kylo Ren al planeta de los Benazi para tener éxito en donde Vader falló. El Batallón de Ataque 212 sirvió al Jedi Obi-Wan Kenobi. Su líder era CC-2224, Comandante Cody. Sus armaduras tenían marcas amarillas naranjas. Eran mejor conocidas por sus soldados aéreos y por trabajar a menudo al lado de la 501. Ellos acompañaron al General Kenobi a Utapau para capturar al General Grievous, la última conexión con Darth Sidious. Cuando al Comandante Cody se le dio la orden para eliminar a Obi-Wan, lo hizo sin dudar. La 212 continuó sirviendo al Imperio Galáctico y fueron enviados a Kai-shek, donde acabaron con la revuelta Guki con éxito. El cuerpo de Elite 41 normalmente servía a la General Jedi Luminar Aunduli. Eran liderados por CS-1004, Comandante Gris, y tenían marcas verdes en la armadura. En los últimos días de las guerras clon, acompañaron al Maestro Yoda para luchar en la Batalla de Kai-shek. Cuando se le dio la orden al Comandante Gris de matar a Yoda, fue decapitado pero capturaron con éxito a la General Aunduli, y conservaron su cuerpo para atraer a los Jedi durante la Era del Imperio. El Batallón de Ataque 104 sirvió al General Jedi Plo Kloon. Su líder era CC-3636, Comandante Wolf, y su nombre hizo que el batallón tomara el nombre de Wolfpack. Tenían marcas grises en su armadura y sus naves estaban decoradas con un texto que decía, Hermanos de Plo. Desafortunadamente, cuando la Orden 66 fue dada, la 104 no dudó en disparar a su General en el cielo durante la Batalla de Kato Nemoida. Por otro lado, el mismo Comandante Wolf se unió al Capitán Rex quitándose el chip inhibidor, y que nosotros sepamos, no traicionó a los Jedi. El Cuerpo Nova 21, más conocido como los Marines Galácticos, sirvieron al General Kia Di Mundi, y su Comandante era Bacara, o CC-1138. Sus telas eran hechas de un material muy resistente contra la nieve, arena y ceniza. Eran conocidos por su particular agresividad en combate. Estaban en Maillito cuando la Orden 66 empezó, matando rápidamente a su General. El Cuerpo Estelar 327 sirvió a la General Aila Secura. Su Comandante era CC-5052, apodado Bly. Los clones tenían marcas color arena en sus armaduras, y estaban en Felucia cuando recibieron la Orden 66. Bly dirigió la ejecución brutal de la General Secura. Los Guardias de Cursan eran una división de soldados de choque, que servían como pacificadores en la Gran Megalópolis. No servían a ningún general Jedi, y tenían como Comandante a CC-1010, también conocido como Fox. Tenían marcas rojas en la armadura, y eran leales al Canciller Palpatine. Después de las Guerras Clone, el Comandante Fox y sus soldados persiguieron a la Maestra Yoka Stanu, y tras un pequeño fallo, Fox fue castigado con la muerte por Darth Vader. La Fuerza Clone 99, mejor conocida como Bad Batch, fueron creados con mutaciones genéticas para mejorar sus habilidades. Los soldados Teg, Crosshair y Greker eran liderados por el General Hunter, y eran llamados para misiones especiales. Todos tienen armaduras y cascos hechos a su medida y comodidad. Cerca del final de las Guerras Clone, ayudaron al Capitán Rex a salvar al Soldado Echo, quien se pensaba que estaba muerto. Después de salvarlo, Echo decidió unirse al grupo. La Fuerza Clone 108 sirvió al General Mace Windu. Por desgracia, no se sabe mucho de esta legión, pero tuvo una breve aparición en la nueva temporada de The Clone Wars, luchando junto al Batallón de Ataque 212, viendo que tienen marcas leilas en su armadura. El Cuerpo de Reconocimiento Móvil era un regimiento de tierra que servía a los maestros Adigalia, Stas Ali y a Mace Windu. Su líder era CC-8826, Comandante Niyo, quien reemplazó al oficial Pons tras su muerte a manos de Aorazin. Durante la Orden 66, Niyo y otro soldado derribaron el Speeder de la General Stas Ali en Sale Ukami. El Batallón de la General Deepa Vilaba sufrió un 90% de bajas durante la Batalla de Harun Kal, en un ataque del General Grievous. Los cuatro soldados supervivientes, Grey, Stiles, Sud y Big Mouth, decidieron seguir sirviendo bajo sus órdenes tras su vuelta con su nuevo padawan, Caleb Doom. Sus armaduras tenían marcas rojas en su armadura y sus cascos. Durante la Orden 66, Vilaba se sacrificó para darle tiempo a su padawan para poder escapar. Doom estuvo mucho tiempo ocultándose de Grey y Stiles hasta que fue capturado. Caleb logró que Grey se cuestionara el por qué lo estaba persiguiendo como su enemigo después de ser grandes compañeros durante las Guerras Clon. Cuando el antiguo padawan intentaba escapar con su amigo Kazmir, Grey deshabilitó los escudos de su nave sabiendo que los destruirían, pero lo hizo para dejar de perseguir a Kanan. El Batallón 13, también conocido como Batallón de Hierro, servían al General Jedi Yaro Tapal y a su padawan Kal Kestis. En sus armaduras tenían marcas amarillas en forma de V. Después de asegurar Bracca, llegó la Orden 66. Tapal y Kestis intentaron escapar en una cápsula de escape después de sobrecargar el reactor principal del crucero para fingir su muerte, pero Kal Kestis fue el único superviviente. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienes algún otro dato de estas tropas, déjamela saber en los comentarios. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon, con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube. Yo soy Skeneby y espero verte en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal!